Un saludo muy especial a todas las personas que siguen este canal de ACTA. Los invitamos a que se suscriban al canal de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos en Twitter, Facebook, Youtube, para que tengan la última información del acontecer astronómico y astronautico en las áreas que tanto nos interesan. Hoy vamos a hablarles de la misión Crew Demo 2. La misión de demostración número 2 de esta misión es el inicio de una nueva era del viaje espacial tripulado en el cual se va a materializar casi después de 11 años el regreso de los Estados Unidos lanzando una nave estadounidense desde el suelo estadounidense con tripulación estadounidense por como parte del programa de tripulaciones comerciales de NASA. Un programa que ha transferido a algunos particulares la posibilidad de enviar carga y astronautas al espacio. En esta misión viajarán Robert Benken y Douglas Hurley a la Estación Espacial Internacional en un viaje que puede tomar entre dos y tres meses. Lo harán en una nave Crew Dragon de la cual hablaremos a continuación. Se realizará con un cohete Falcon 9 que es parcialmente reutilizable próximo miércoles 27 de mayo a las 3.33 hora de Colombia, 4.33 hora del este de los Estados Unidos desde la mítica plataforma de lanzamiento 39A. Esperamos que disfruten esta presentación y que sigan asistiendo a las diferentes actividades que ofrece ALDA en estos momentos de manera virtual. En esta imagen podemos encontrar la foto de los dos astronautas Harley y Benken durante el lanzamiento del parche de la misión. El parche de la misión es muy significativo, representa además de los nombres de los astronautas Harley y Benken, que son astronautas de la NASA que han estado trabajando muy unidos con la compañía SpaceX para desarrollar dos naves muy especiales. En el parche aparece también F9, que es el Falcon 9, el cohete del cual les hablaremos adelante. También aparece la Estación Espacial Internacional a donde van a ir el próximo jueves estos astronautas en una misión que puede durar dos o tres meses. Las iniciales de DM-2, que es la misión de demostración número 12, va a ser la primera vez que va a ser un vuelo tripulado en la sonda o en la nave Dragon, de la cual les vamos a mostrar también. Finalmente está el nombre de NASA y SpaceX con la bandera de los Estados Unidos. Robert Beckham, el astronauta Robert Benken, no es una persona que ya va a viajar por primera vez, pero el contrario, tiene toda la experiencia. Tiene cerca de 700 o 8 horas de vuelo y fue en el transbordador espacial en la misión 123 y también en la misión 130. En esa misión fue cuando estaba el comandante Samka, George Samka, que tiene ascendencia colombiana. También está el astronauta Douglas Harley, que es coronel retirado del cuerpo de marines de Estados Unidos y que es astronauta de NASA, que ya había estado también en las misiones 127 y 135 del transbordador espacial. Este astronauta fue piloto de combate con los marines y desde el 2000 también está como astronauta de la NASA dentro de sus funciones. El lanzamiento de esta misión de demostración 2 se va a llevar a cabo desde la plataforma de lanzamiento 39A, la mítica plataforma de lanzamiento en la cual nosotros vimos despegar al transbordador espacial muchas veces, pero desde la cual también despegó la misión APOL. Esta plataforma de lanzamiento ha cambiado un poco desde cuando nosotros la conocemos. El complejo de lanzamiento, que como lo conocemos nosotros, 39A, pues tiene muchos componentes. Está ubicado en el Centro Espacial Kennedy, en la isla Merritt Island, pero desde 2014 hay un contrato de arrendamiento y en el marco de ese contrato de arrendamiento, la compañía SpaceX se encargó por 20 años del arrendamiento de esta plataforma y desde allí pues hará los lanzamientos. La misión espacial, como otras, muy probablemente va a mantener desde aquí su operación, puesto que están siendo ensamblados allí los cohetes. Hay una modificación, probablemente algunos de ustedes recuerden los famosos Vígicos, un edificio gigantesco como de 150 metros de altura al interior del cual se ensamblaba el transbordador espacial y al interior de él se ensamblaba también los Saturno V y los Apolo. Hoy en día esta construcción, esta integración no es vertical, sino es horizontal, por lo cual ya SpaceX construyó una plataforma y unas instalaciones aparte. En esta diapositiva podemos observar la Crew Dragon o la Dragon 2, como también se le conoce, es la nave que va a llevar a los astronautas en el futuro de una manera consuetudinaria, si esta prueba tiene éxito. La nave tiene cerca de 7 metros de alto, una aerodinámica muy bonita, unas ventanas muy grandes y cuatro motores Super Draco que le permiten varias cosas. Primero, impulsarse en el espacio. Segundo, le permiten también aterrizar una vez. Decida que ha terminado su misión, la Crew Dragon puede aterrizar con sus motores de retropropulsión. Les voy a dejar en los comentarios de este video los videos en los cuales podrán ver cómo la sonda puede tanto analizar con el limpiador para caídas como en bien hacer el aterrizaje de una manera limpia y suave. Aquí estamos viendo en el video cómo ese limpiador aterrizaje de esta misión ya se ha aprobado, ya está funcionando y arriba es un aterrizaje con para caídas en el mar, lo que se conoce como el amar y sal. Es un ejercicio muy interesante para nosotros porque es el regreso, como dicen, de los Estados Unidos al espacio con todo el poderoso. En esta diapositiva podemos ver el Falcon 9, el cohete encargado de la propulsión de los astronautas. Este cohete es muy poderoso, tiene la capacidad de llevar a una órbita baja de cerca de 22.800 kilogramos, es decir, unas casi 23 toneladas a la Estación Espacial Internacional y también podría llevar unas 8 y media toneladas a órbitas más altas. Una característica muy importante es que esta nave también, este cohete también puede aterrizar y se aprovecha parcialmente su primera etapa y está ofreciendo SpaceX con este cohete lanzamientos permanentes para poner satélites y cargarle el espacio. Su funcionamiento, como pueden ver en la imagen, se ha aprobado ya con perfecta sincronicidad, no solamente aterrizado, es una, dos, sino que han hecho aterrizajes en barcos, en el océano y en una tradición absoluta, varios cohetes al mismo tiempo que parecen de sí sorprende. Este lanzamiento es apenas uno de los muchos lanzamientos y de los muchos lanzamientos que han ocurrido y que van a ocurrir dentro del programa de comercial de lanzamiento. de tripulaciones de NASA. Este trabajo se ha hecho con muchas compañías, pero las dos principales son SpaceX y Boeing. SpaceX desarrolló la sonda Dragon, pero la compañía Boeing desarrolló la Star Line. Este sistema se viene, como dijimos previamente, este programa de tripulaciones comercial en el cual entidades particulares o privadas están lanzando astronautas al espacio, trabaja sobre el principio de obtener mejores costos y desarrollar la industria privada. Para el programa se han desarrollado entonces diversos, diversos sistemas de lanzamiento, diversas naves también, como la Star Line y la nave Dragon. En el momento se encuentran nueve astronautas vinculados al programa de astronautas de NASA y los astronautas que van a viajar en este momento pues se encuentran entre un grupo selecto de personas que se vienen entrenando en estas naves desde el 2014, entre el 2014 y el 2016 que comenzaron a ser contratados. Algo muy interesante es que como pueden ver ustedes en el cohete Falcon 9 está el viejo logo de la NASA que se inauguró para la época del transbordador espacial. Este se llamaba el logo del gusano porque parecía un gusano de toda la forma. vuelve a aparecer y está como ahora como la imagen o el logo secundario para NASA. Como pueden ver el ensamble o la preparación de este cohete se hace de manera horizontal a diferencia de la práctica previa, llevando esto a tener un hangar o un edificio de ensamble que tiene cerca de 28 metros de altura. Bueno, nos estamos preparando entonces para este miércoles 27 de mayo. Los astronautas se encuentran preparados y como en todos los casos de las misiones espaciales no solamente hay una tripulación sino que también hay una tripulación de backup, una tripulación de reserva. En este caso que está compuesta por Víctor Glover y Michael Hopkins en esta foto que se tomó el 21 de mayo en Houston antes de que viajaran los astronautas a Florida. Obviamente la crisis del coronavirus también ha afectado este lanzamiento. De hecho es memorable que a pesar de semejante crisis se vaya a hacer el lanzamiento pero es también un ejemplo de cómo se ha transformado todo el sistema. Muchos de los entrenamientos de las personas para el lanzamiento y los astronautas se han realizado de manera virtual. Los astronautas mismos se encuentran en cuarentena desde el pasado 16 de mayo. El coronavirus obligó a que se rediseñaran las salas donde se vestían a los astronautas, las trayectorias que seguían los astronautas para salir a la famosa sala en donde pasaban al pasillo y finalmente a la puerta en donde los recogen los astrobanos. Un elemento lamentablemente negativo es que para este lanzamiento y quién sabe cuántos más no asistirán las familias como era una costumbre. Y es básicamente todo lo que quería contarles. En este caso con la misión de demostración en la cual vuelven los Estados Unidos al espacio con astronautas estadounidenses, naves estadounidenses, cohetes estadounidenses lanzados desde el suelo estadounidense después de casi 11 años al espacio con una misión del programa de tripulaciones comerciales que va a probablemente lograr la certificación para que se haga constitucionario este lanzamiento. Los esperamos entonces el próximo miércoles, perdón, miércoles 27 de mayo a las 3 de la tarde y pegados de los canales de NASA para observar el lanzamiento de lo que va a ser el inicio de la nueva carrera espacial porque se está lanzando por parte de privados, carga y personas al espacio porque se viene la misión, el programa Artemisa que es la continuación de Gémini, Mercury, Gémini y Apolo el transbordador espacial, la estadounidense espacial y ahora la misión Artemisa que volverá a llevar al hombre a la luna y posteriormente a Marte y esto en el marco de una cerrada competencia con China. Los esperamos miércoles 27 de mayo a las 3 de la tarde hora de Colombia para el lanzamiento de esta formidable misión. Muchas gracias.